La señora Presidenta Constitucional de la República, señora Dinercilia Boluarte Segarra. Señoras y señores, muy buenos días. Damos la bienvenida a la señora Presidenta de la República, al señor Presidente del Consejo de Ministros y al señor Presidente... ...en experiencias extraordinarias. Tenemos un firme compromiso. Señor gerente de operaciones del Centro Comercial MOL Aventura, apreciados funcionarios y personal del centro de este querido y hermoso MAC, señores de la prensa, señoras y señores, como mujer y como ex trabajadora del RENIEC, me consta las grandes colas que se hacían y se hacen todavía para poder tramitar un DNI, para poder sacar el duplicado, para inscribir a los niños recién nacidos o también para inscribir las defunciones de las familias dolientes. Entonces, eran colas inmensas. Con este Centro de Atención MAC estamos descentralizando esas colas y esa pérdida de tiempo, pero no solo en el RENIEC, sino en el Banco de la Nación o en los bancos adicionales. Sería bueno que se involucre también aquí los bancos privados. Podemos tener aquí, así como esos cajeros global, donde puedan entrar el BCP, el Interbank, todos. Podría haber acá un módulo también. Hay que pensar en esa mirada, señor Premier, que podamos también descentralizar los bancos privados en ese trabajo articulado con el sector privado, porque sin ellos tampoco como gobierno podemos avanzar solos, no lo podemos hacer. Yo felicito la iniciativa del gerente de este Mola Ventura y el trabajo que se viene haciendo como política de gobierno desde la PCM. Seguiremos ampliando a nivel nacional muchos más. Tenemos 15. A nivel nacional estaremos pronto por la zona del sur y también en las capitales de la región estaremos instalando estos centros de atención rápida. En este MAC tenemos a 18 entidades públicas para que las personas puedan venir y hacer su trámite de manera rápida. Por ejemplo, está el Banco de la Nación para el cobro de las pensiones, para el pago de los sueldos y también para hacer otro tipo de trámites que el Banco de la Nación nos brinda. También está la oficina de migraciones, para los pasaportes, para la naturalización. En fin, otros trámites también que brinda migraciones. Está Indecopi, está el INPRE, está el RENEC, está el Salud, está el Poder Judicial, está el Ministerio de la Producción, MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En fin, están muchos servicios en este MAC centralizados y lo ponemos al servicio de la comunidad. Está en un área de 1.300 metros cuadrados. Se ha invertido en este MAC cinco millones de soles, pero esas inversiones que son producto de sus impuestos, señores ciudadanos, ciudadanos, vengan y hagan uso del derecho que les asiste. Nosotros como gobierno y en ese compromiso como peruana, como peruanos, seguiremos trabajando en ese esfuerzo de acercarles los servicios del Estado lo más cerca posible del ciudadano. No solamente tenemos los MAC en las zonas urbanas, sino también tenemos las Pías en las zonas de la selva. A través de los barcos entramos por el río Putumayu, Cayali, llevando los servicios a las comunidades nativas. Pero en las zonas altoandinas rurales están los tambos, también con internet, con paneles solares, con todas las atenciones para acercarles el servicio del Estado para mejor atención en sus derechos ciudadanos. Seguiremos trabajando, seguiremos en ese abrazo conjunto, con unidad, con paz y con desarrollo. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Saludamos, por favor, para la foto oficial en Santa Anita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Pero queremos saber algo de la coyuntura política, ¿no? Si no fuera tanta molestia, presidenta. Muchas gracias. Jaime Villanueva sigue hablando y le haga mucho que decir sus declaraciones, ¿no? En una de estas dijo que su abogado habría interferido para que se archiven las investigaciones en su contra por el caso dinámico del centro y por los fallecidos que hubo el año hace unos meses. ¿Usted qué tendría que decir, presidenta? ¿Su abogado interferió? No. Es verdad. Muchas gracias. Mire, en principio, buenos días y gracias por estar acá y gracias por las felicitaciones. A veces, como gobierno, también necesitamos que la prensa alguna vez nos feliciten por los actos buenos que hacemos. Gracias. Respecto de las declaraciones del señor Villanueva, en ese respeto a las instituciones y a la autonomía de las instituciones, reitero, el Ministerio Público tendrá que tomar cartas en el asunto, lo que siempre desde el gobierno decimos que lo que se declare se corroborre, se investigue y que discurra el proceso que tiene que caminar. O sea, nosotros no vamos a dar mayor opinión. Muchas gracias. No, lo que le estoy diciendo, señorita, no es que niegue ni afirme, sino que en la autonomía que tiene el Ministerio Público que haga el trabajo de investigación y nosotros estaremos, como siempre, acudiendo cuando se anunciara. Continúan las preguntas de la presidenta de Igna Bulbar. ¿Puede confirmar o rechazar si usted tenía información privilegiada acerca de los casos que seguía el Ministerio Público, esto a través de su abogado, por los nexos directos dentro del Ministerio Público? ¿Hay una acusación directamente a su usted? Presidenta, ¿usted reconoce eso o lo rechaza? Mire, en principio, el tema este que se habla del lavado de activos dinámicos del centro, ocurrió cuando yo estaba, la investigación inició cuando yo estaba de candidata a la primera vicepresidencia y al abogado que se menciona yo no lo conocía. Entonces, yo no podría afirmar ni decir palabras de terceros. Yo solamente puedo decir que siempre he sido muy ordenada con los abogados, porque no solamente tengo un caso, tengo como cinco, creo que me estoy investigando, con los abogados, y respetuosa de los procesos. Yo acudo a las reuniones con mis abogados para acudir a las citaciones que me hace el Ministerio Público. Esa es la única relación entre el abogado y su patrocinado. Gracias por la pregunta. Gracias, señora presidenta. A ver, miren, permítanme sonreír como lo que hace el premier. En principio, el premier, el canciller, las ministras, los ministros, trabajamos en equipo y muy armoniosamente. Nunca he presenciado una discusión, pero en todo caso le paso los micrófonos al premier. Gracias. No, no ha habido. Muchas gracias, señora presidenta. Esa información es absolutamente falsa. Tan falsa como que no se produjo esa reunión. Así que lo que nosotros pedimos respetuosamente es que, digamos, las preocupaciones vayan por las políticas públicas, que es lo que más le importa a la ciudadanía. Este centro de atención al ciudadano ha atendido a más de 40 mil peruanos y peruanas que requieren los servicios del Estado. Y ese es el encargo que nos ha dado la presidenta de mí y a todo el gabinete. Presidente, más allá del inicio de las investigaciones por los dinámicos del centro, si puede aclarar, porque lo que se señala es que cuando usted todavía era vicepresidenta, antes de ser presidenta, lo que su abogado habría hecho es ya la percolaba como presidenta, y es entonces cuando pidió que se le excluya de la investigación ante el Ministerio Público. ¿Usted tuvo información sobre eso directamente? ¿Tuvo información privilegiada de sus casos en algún momento hasta la fecha? ¿Y a qué medio de prensa es usted, señorita? De América Televisión. Permítame terminar, por favor. América Televisión. Ya respondí. Muchas gracias. Buenos días. Estaré atenta a la notificación del Ministerio Público. Gracias. Buen día. Gracias.